Hacia el caserío, hacia mi caserío Yo soy de calentón pero ahora estamos fríos Cabrón a mi familia, a mi hora está metido De mi mamá, entonces me atribuero por lo mío Porque hacia el caserío, hacia mi caserío Pero me invirtieron miedo, solo me, solo crío Me dijo que le pierdo, pues entonces hacemos un trío Pero me voy a mí, no confío En el camino como lejos, como sin, como no me quieres casar Mi bebé, que pa' dentro de mi jazzy también Tú sabes que soy enemigo, con que sea, vamos a sacar los 50 riscos de ver, bro Hacia el caserío, lo quiero, cuando he sentido La tierra, los tíban, por el tiempo, sonido No me sé que nunca ni las portales se ponen Un trabajo fácil de la vida, no se puede No hay que fuga a mi león, hay que ser, porque si No hay que ser esa putación, no se fue con ti Quítate el desmalte, deja de lavarte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale el chipa al estalter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fueras un wiper Que tú eres callejera, street fighter Te vas por otra Perra, 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 perra Yo quiero darte con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, bien sólido Bien sólido, perra, 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 muy sólido Con fuerza, con fuerza, con fuerza, bien sólido Bien sólido, perra, muy sólido Pa tocarte, bocarte, bocina Pa tocarte, bocarte, bocina Pa tocarte, pa tocarte, chincarte, bocina Me dijiste que decían mis amigos todos Y pa' mí No fue nada difícil tomar la decisión Cuando te vayas, cerraré Cuando te vayas, cerraré Tus amigos son pa' siempre, yo no sé Ando tranquilo, ma' Despacito pa' vivir en mi Y ahora brindo porque no estás Con el trago amargo que me dejaste, ma' Triste, seguro estás Y otro como yo no vas a encontrar ¿Qué pensabas? Que me iba a poner mal El mundo no quiere en tu cara Te fuiste, pero todo sigue igual Yes, man Los amigos que quiero tener La vida pasa, y vos también Pero el pasado sí que te ves bien Date la vuelta, y la puerta Cerraré Cuando te vayas, cerraré Tus amigos son pa' siempre, yo no sé Ando tranquilo, amor Despacito caminando Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con cojón y te secas la represa Oh, oh, oh Dicen que lo que se va Ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro con lo rincolorado Una puñeta de ti Pero la nota recuerdo cuando te di Quiero que te ven y no te quedes aquí Te echamos uno más al final feliz Entre una cosa y la otra Una copa y la nota El DJ puso una que te volvió loca Esta vez no fui yo Fuiste tú Quien me sacaste a bailar No se estorba la boca En tu boca Pasando el humo Directo a mi boca Esta vez no fui yo Fuiste tú Quien dijo Vámonos ya Terminamos en mi casa Pasando por donde la mano Con mi cama Con la ropa en la sala Posible no aguantarnos las camas Esta noche terminamos en mi casa Pasando por donde la mano Mi cama Con la ropa en la sala Posible no aguantarnos las camas Y rompimos la dieta Nos comimos la cena completa La mano no se quedaba quieta Medio caliente y tú media coqueta Amanecimos y repetimos la receta Y se tardó Pero se nos dio Tú fuiste a repitar Igual que yo Será por la copa Que se bebió Y se atrevió Se desvío Y aunque se tardó Pero se nos dio Tú fuiste a repitar Igual que yo Será por las copas Que se bebió Y se atrevió ¿Qué sientes esta noche? No te olvides Todo lo que me ha pasado Dime si quieres evitar el roce Dime si tú lo sientes más pesado Dame lo que sientes esta noche Que no te olvides Todo lo que me ha pasado Solamente me ha de ti Tú puedes darme pa' sentirme aquí Me siento como ser Y cada tuve Es ese calor Como acercándonos Usted vive que hace un tiempo Todo mío y tú y yo Pero no te hace para el tiempo Con nuestra conexión Más tensión de nuestros cuerpos Solo hay cuestión de tiempo Todo extraño Deja que me miento Trasma Trasma Te llamamos Y en las cámaras Bajabas de la pasión Seguiéndote Pero no estaba Solamente con mirarte Le da Lo que le diga yo Otra cosa Otra cosa Y en las cámaras 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 Por dentro estoy Y en las cámaras Y en las cámaras Descubriendo la pasión Y en las cámaras Y en las cámaras Casi volvete a ver, nunca dudaste mi fe, mi fe Casi volvete a ver, nunca dudaste mi fe Casi volvete a ver, nunca dudaste mi fe Casi volvete a ver, nunca dudaste mi fe La llamada, yo le dije que no es a Pocky Pocky, pero como Roky, tengo hielo para Don Joky, yo como mi hija, de copia como Saroky, pero, quiero lo que quiere, pero ella no quiere nada, solo dame una oportunidad. Hoy vine a beber, porque perdí mi gran amor, para tener paz a nuestro tequila, que me duele el corazón, ay que me duele el corazón. Y por eso, esta, esta, es la perfecta ocasión, para yo olvidarme de ella y salar este dolor. Y por eso esa, esa es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y salar este dolor Un momento de perreo Hasta abajo que me van a ese culote Hasta abajo que me van a ese culote Hasta abajo que me van a ese culote Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Lo mío es el bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Bellaqueo, 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 bellaqueo. Los pibes del barrio le decimos money, porque no la sacan si no es con money. En el barrio yo descansar a los polis, fuma el callo hasta que se queda del lobby. Siempre la veo por el barrio siendo el centro de té, mientras con todos los pibes cabios la hacemos el ojé. Tiene la cheta deportiva, anda mejor que ustedes, se va a pegar un combo para que la esquina nieve. Dale tú, trabájalo, tú velo, dálelo, un pasito prohibido que yo te lo doy. Dale tú, trabájalo, tú velo, dálelo, un pasito prohibido que yo. Hasta la noche parece delito, que sería comerse culito. A tu novio le pinta el bandido, le comemos la germo y nos dimos. Y le dicen la encurraga, mueve la butaca, rompe con el taca, anda con la paca. Le dicen la encurraga, mueve la butaca, rompe con el taca, anda con la paca. Y la guacha se me pega porque ella está puta, está puta, 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 puta. Ahí va. De Argentina para el mundo, big apple, mándale cumbia, perro. Omar, algo anda mal, la policía no quiere cortar. ¡Qué desgracia! La policía quiere cortar la bagaña, y yo que goto de papo, topo las circunstancias. Y mando un blon con los huevos como en Asia, ey, como en Asia. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! La policía quiere cortar la bagaña, y yo que goto de papo, topo las circunstancias. Y mando un blon con los huevos como en Asia, ey, como en Asia. Que mando un plon con un chinatón Si pienso la joda sé que el actor se picó A ella no le respondí, por eso me colgó Pero no le va a ganar porque hoy soy yo Y sé que levanto otra, lo que subo la nota La manica me mueve, esa dada está que explota Esa dada al gota, gota, bien gordota, gota El perro tiene el don y rebota, bota Y otra vez manica me quedé Con lo bajo puesto pa' querer Hoy me rompo la calzata y la diez Y una multa al toque la pagué Baby, yo no estoy pa' mí, no me hable de hoy Aunque tú me mires, yo me siento mejor Cuando yo te tire, tú estás por mí Eso no quiere decir que yo esté para ti, eh Tú sabías, solo fue ese día Aquí ninguno se dio lo que quería Lo peor de todo es que yo no mentía No pude esconder lo que yo sentía, eh No sabes, me pido, te pido, no te hagas Tú sabes cómo soy y por dónde voy Estás a llevarte conmigo No quieres cruzar lo que doy No digas nada de ti Tú no sabes lo que mereces Tú se tiene las mismas veces Aún no sabiendo que Si me voy, no me verás volver Y ahora estamos en el fin Desde que le dije, ya tengo lo que estoy haciendo Mami chula, dos barcos en cuatro en mi comuna ¿Quién es? Lo que tengo en el cielo bajo mis pies Salimos bien noches, saliendo en el coche Como está encendida Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día Antes no entendía el tour Ahora estamos en el tour Ella con perfume de noche Vestida de noche, es una bandida Se la 6 a M en el party Ya los buenos tienen mary Pero ese es necesario Yo no tengo menos de barrio Yo no me siento el daddy Vamos por la boca de esa sari Ya que sabemos que solo vas al barrio Por favor, mami, yo tengo al barrio Yo le traje el reggaeton, ya le ande A los viejos de la baby, como tengo cal Te siento romántica, él me la boca viene a buscarme Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas, no te voy a seguir El chico te toca a mí, pues toca a lo mío No te voy a mentir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas, no te voy a seguir El chico te toca a mí, pues toca a lo mío No te voy a morir Y si tú tienes tus razones No me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como su prima y la tene Y como los tinta el B.M. Siempre nos recordamos Como te ves, te lo jueves Como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas a hacer como si nada Diciéndome para siempre Pero no me va a haber mal Desaflatar Pa' revolte y a pa' mi buena suerte Los planes pasados me hicieron más fuerte Sabía que te iba, lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leer Tengo ya que esta mente ya no quiero ver La nena quiere arrancar en la noche Se hace calar En su coche Salimos ready Pa' tumbar Enrolate ese Pa' fumar Una corona Quiero que empiece a chocar Mami mueve ese culo Todo pa' mi Mi pegado es lo puro Bailalo así Si Esto es uno más uno Está en la ocasión Pa' que te aguante ese lomo Y baje el chandón Don Mami mueve ese culo Todo pa' mi Mi pegado es lo puro Bailalo así Si Esto es uno más uno Está en la ocasión Pa' que te aguante ese lomo Y baje el chandón Móveme esa cola Si sin amado Vamos pa' la oscuridad Me cabe cuando te me pega Y sola me empieza a chocar Mira como fuma Mira como toma Nunca será tarde pa' mirarla Cuando ella perría Le gusta tanto Mira el humo Humo A ella le encanta Cuando fuma Fuma Cuando lo choca Desenfoco mamá Dale otra copa más Y enrolate un mamá Mami mueve ese culo Todo pa' mi Mi pegado es lo puro Bailalo así Si Esto es uno más uno Está en la ocasión Pa' que te aguante ese lomo Y baje el chandón Don Mami Pa' pa' Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío Aquí vimos que fue Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío Si no te voy a hacer tu lío Si no te voy a hacer tu lío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!